bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mi nuevo vídeo y la pregunta queda planteada sirve la soldadora eléctrica con transformadores de microondas yo me hacía la misma pregunta así que para responderla en una de las escuelas técnicas donde soy docentes elegí un grupo de alumnos de cuarto año de instalación aplicaciones de la energía para hacer este proyecto de vídeo en comparación a otros que van a encontrar en youtube se puede destacar el que hay una lista de materiales bien detallada cada uno de los materiales que ustedes van a utilizar también hicimos algunos diagramas de conexiones para que ustedes lo puedan tener en todo momento y pusimos la pusimos en marcha hicimos algunas pruebas que también la vamos a compartir con ustedes tratamos de hacer un vídeo corto no tan largo para que bueno puedan sacar sus propias conclusiones y si quieren hacer este proyecto también pueden hacerlo comencemos directamente entonces con este material cuál sería la lista de materiales y en esto damos una vuelta de tuerca de ser posible utilicen materiales reciclados porque porque esta es la idea la idea es que podamos hacer una excelente soldadora eléctrica y con todos materiales reciclados con todos materiales que tenemos comenzamos los transformadores de microondas bueno se ven así estos son los transformadores que vamos a utilizar luego una luz testigo rojo de 220 volt una luz testigo verde de 12 volt ahora notamos el cable unipolar bueno acá la recomendación es si tienen de 6 milímetros pueden utilizarlo de excepción o si no la recomendación sería de 10 milímetros mejor aún necesitamos aproximadamente 8 metros para cada transformador o sea que en total 16 metros aquí está el interruptor para aplicar la tecla que vamos a poner para habilitar la entrada de 220 volt aquí el cable unipolar vamos a utilizar 3 metros de 16 milímetros tanto para la masa como para el porta electrodo estos dos coolers grandes lo pueden desarmar de una fuente de pc lo pueden sacar de una pc estos serán los que van a ventilar son muy importantes podemos utilizar este ventilador en algunos vi que utilizan el mismo ventilador del microondas pero sinceramente no tira mucho viento yo acá les ofrezco el poner un puente de rectificadores ven que en el medio el puente de rectificadores ustedes lo piden así y el puente de rectificadores dicen que en el medio entra corriente alterna en las dos patitas del medio o sea que nosotros sacaríamos los 14 volt del primer transformador la salida que ahora vamos a ver cómo va a ser ese ganado y ya el positivo y el negativo nos quedaría directamente para alimentar a estos coolers por último el cable tipo taller de 3 x 2,5 bueno así es como se vería por dentro 3 metros de este cable y un enchufe de 3 patas planas que es con el que vamos a alimentar ahora nuestra soldadora en la parte de 220 volt nosotros por ejemplo utilizamos la caja de un servidor yo les digo la caja de un servidor la caja de un elevador de tensión puede ser también un cargador de batería que nos sirva una pc hay algunas pc que inclusive cuanto más vieja mejor tienen una chapa mucho más gruesa bueno vamos a comenzar directamente con el trabajo entonces acá está marcado lo que antes habíamos mencionado en primer lugar abajo a la izquierda debemos no dañar el primario lo que está hecho en el bobinado de cobre abajo ese no lo debemos tocar o sea que cuando quitamos el secundario de alta tensión que es la parte de arriba tenemos que tener mucho cuidado nosotros nosotros como lo hicimos bueno nosotros lo hicimos cortándolo con una sierra tipo de arco como ven aquí ven que acá directamente estamos cortando al ras este bobinado de alta tensión lo estamos cortando al ras y cuando lo terminamos de cortar tenemos que tener mucho cuidado de no tocar el primario hacerlo con cuidado o sea que le fuimos dando de un lado del otro notamos como le fuimos dando con esta sierra de manera manual tranquilos despacio hasta que lo cortemos completamente y que no cortemos el primario porque el primario tiene que quedar intacto porque lo vamos a utilizar una vez terminado vamos a tener dos ventanas que las terminamos de limpiar con un destornillador como en este caso cuando nosotros cortamos al ras de un lado y del otro si van a quedar en el medio estos cables que pueden ser de cobre o de aluminio la parte de alta tensión bueno allí con un punzón o con un destornillador con paciencia con un martillito lo van a ir sacando y van a quedar las ventanas que ventanas para que vamos a utilizar las ventanas bueno acá ven como les va a quedar el primario solamente y lo que serían los secundarios va a quedar directamente para que ahora nosotros entonces aquí notamos el primario y nos va a quedar la ventana para que nosotros podamos hacer el bobinado del secundario hicimos una investigación sobre una soldadora comercial y lo que hicimos fue relacionar allí tiene una llave selectora que tiene marcado el diámetro de los diferentes electrodos y nosotros fuimos relacionando esa salida de diferente diámetro de los los electrodos con el voltaje que entrega la máquina por ejemplo vemos que en 1,6 entrega 23 volts de toda corriente alterna en 2 entrega 28,9 en 2,5 entrega 34,9 y 3,25 41,3 volts digamos que esta sería la parte que más nos interesa estos serían los los electrodos que nosotros utilizaríamos para esta máquina o para una máquina que vamos a realizar entonces bueno tenemos la tensión ahora como llegamos a esta tensión requerida bueno vamos a iniciar el trabajo con el transformador y aquí les traemos el primer diagrama en este diagrama lo que tenemos de la parte izquierda es el primario que nosotros no vamos a tocar porque lo vamos a usar tal cual está de este transformador de microondas y en el secundario nosotros vamos a querer obtener 14 o 15 volt esto es lo mínimo recomendado si podemos obtener un poquito más mejor pero ustedes van a ver que según que cable utilicen ya sea de 6 milímetros o de 10 milímetros ahí hay una limitante ¿cuál es la limitante? el espacio físico o sea nosotros lo ideal sería dar 26 o 27 vueltas bueno ahí van a ver cada uno de ustedes lo tienen que acomodar de una manera muy prolija para que podamos llegar a estas 26 o 27 vueltas ¿por qué decimos 26 o 27 vueltas? bueno acá quiero explicarle a ustedes por qué llegamos a esta conclusión acá como ven está conectado el primario a 220 volt la parte de abajo de este transformador los cablecitos rojos que salen se conectan a 220 volt y con el cable marrón ustedes pueden ver que nosotros dimos dos vueltas en la parte donde vamos a hacer el devanado del secundario con esas dos vueltas que tensión obtenemos en el secundario obtenemos 1,1 volt 1,1 volt o sea que cada dos vueltas que demos vamos a obtener 1,1 volt por eso decimos que necesitamos 26 o 27 vueltas para estar entre 14 y 15 volts aproximadamente así que bueno esto sería ahora la meta a la cual tendríamos que llegar bueno nosotros pudimos hacer esto acá notamos que llegamos a hacer las 26 vueltas queremos mostrarles ese momento de la prueba del transformador bueno como ven el transformador lo soportó bien pero de esa manera también vemos que en el transformador una vez que terminamos de hacer esos pequeños cortos podemos tocar por ejemplo el bobinado que nosotros hicimos ver si está muy caliente ver si lo soportó bueno porque eso es lo mínimo que va a soportar acuérdense que estamos trabajando en baja tensión esa prueba que hicimos era con los dos transformadores en serie así que eran 26, 27 volt bueno vamos a seguir avanzando ahora la conexión entre los transformadores bueno esto es vital que lo tengamos en cuenta acá le traemos otro diagrama pueden ver los dos transformadores el transformador 1 abajo el transformador 2 arriba y de la parte de la izquierda pueden ver que estos primarios el del transformador 1 y el transformador 2 están conectados en paralelo conectados en paralelo los primarios quedan conectados en paralelo porque son los 220 volt cada uno los ponemos en paralelo y los conectamos mediante el cable tipo taller y le ponemos la llave en la tecla que dijimos hoy y a la salida que vamos a poner bueno a la salida vamos a poner los dos primarios en serie los dos primarios en serie ¿por qué? porque tendremos entre 14 y 15 volt entonces en serie que vamos a tener aproximadamente 28, 29, 30 volts siempre vamos a dejar en el medio una salida derivada esta salida de 14 volt nos va a servir para que podamos utilizar el puente de diodos aquí vemos los dos transformadores en paralelo lo que sería el su primario y en serie lo que sería el secundario y acá lo que tenemos es bueno lo que escogimos nosotros es como gabinete acá le acercamos otro diagrama no pusimos todo en un solo diagrama para que sea más fácil entenderlo entonces vamos a ir por paso una vez que tenemos armado digamos el primario en paralelo el secundario en serie bueno en la parte del primario entre el neutro y la fase vamos a poner el testigo de la entrada o sea el testigo de los 220 volt el rojo a la salida vamos a poner entre uno de los transformadores vamos a poner un testigo verde mostramos la conexión de lo que sería el puente de rectificadores utilizando los 14 volt y estos 14 volt de corriente alterna los transformamos en corriente continua para alimentar los dos coolers o los cuatro coolers que utilicemos entonces que nos ahorramos solamente con un puente de diodos bueno nos ahorramos el tener que poner una fuente switch y por último bueno ahora es como que lo dividimos en capas ven bueno acá mostramos todas las conexiones que tenemos que hacer y volvemos a la salida de nuestro devanado secundario y vemos que nosotros estaríamos utilizando el de masa en el que sería 0 volt y en los 28 volt o 29 o 30 volt vamos a utilizar el porta electrodo si nosotros iríamos de nuevo a la tabla veríamos que un electrodo de 2 milímetros lo estaría tirando bien para uno de 2,5 estamos con una tensión un poco baja después vamos a trabajar en otro proyecto de hacer esta misma soldadora con 3 transformadores de microondas y ahí verdaderamente va a estar mucho mejor porque vamos a poder tener una salida para 2 milímetros y otra salida ya rondando los 3,25 o sea inclusive hasta los 4 milímetros bueno este será el próximo proyecto volviendo al diagrama de conexión podemos ver que en la parte de la izquierda tenemos entonces en la entrada de la fase la tecla que habilita el primario aquí les hago la explicación de la puesta en marcha aquí vemos los dos transformadores ahora vamos a apretar la tecla habilitamos el primario tenemos el testigo del primario el rojo el secundario en verde y bueno tenemos allí los dos transformadores pueden ver los devanados del secundario como se ve muy bien y esta es nuestra soldadora nuestra soldadora vista por fuera le hicimos una manija le pusimos dos rueditas un apoyo adelante para que se pueda llevar lo que si pueden ver la ventilación la ventilación es muy importante porque estos equipos calientan aquí la pueden ver vista de frente adelante le pusimos simplemente dos topecitos adelante ven la tecla el testigo verde que es de la salida de 28 o 30 volts y el testigo rojo que es la entrada del primario una vez que habilitamos la tecla prende el primario y tiene que prender también el secundario aquí los ven encendidos habilitamos la tecla ven que aquí estaba apagado y la pregunta es esta ¿y cómo funciona? ¿funciona bien? ¿qué les podemos decir? bueno a ver ustedes pueden sacar la con dios amante si toma la mascar dios bueno y otra vez la pregunta ¿sirve la soldadora eléctrica con transformadoras de microondas? bueno lo hemos probado lo hemos comprobado y la verdad funciona muy bien de hecho uno de los alumnos del grupo elegido se la ha llevado para su taller y la está utilizando así que es un muy lindo proyecto es un muy lindo proyecto también para una feria de ciencias para una exposición de una escuela técnica con artefactos reciclados sobre todo eso es lo que le queremos decir aprovechemos cosas en desuso no compremos cosas nuevas sino que adaptemos lo que tenemos y tengamos un producto el cual podamos utilizar y quizás ayudar a alguien que conocemos y como siempre te decimos si te gustó dale like y además suscríbete y compartilo ayudanos a seguir progresando en nuestro canal nos vemos en el próximo video en el próximo video un saludo un saludo un saludo